Hola y bienvenido una vez más a Usa el Forastero. Para hoy no vamos a poner un video muy interesante, pero para este video vamos a decir unas cosas. Primero, que ustedes se han fijado, nosotros no estamos poniendo videos ya frecuentemente. Ahora estás mirando que quizás cada dos días vamos a poner un video de vez en cuando largo, pero ahora vamos a poner un video una vez por la semana. ¿Por qué vamos a poner un video cada semana? Es porque ya empezando desde mañana vamos a empezar las clases. Yo y Camila vamos a empezar las clases. Entonces, por esa razón vamos a poner un video cada semana. Ahora, ¿cuánto vamos a poner los videos? El sábado o el domingo vamos a poner el video. Entonces, esa es una de las cosas que queremos decir. Y la otra cosa es que, por favor, yo quiero que ustedes comprendan que nosotros no podemos hablar muy bien el español. El español sí es nuestro primer lenguaje, pero aquí en Estados Unidos el inglés es más común que el español. Y como nosotros vamos a la escuela, nosotros usamos el inglés más que el español. Entonces, nosotros hemos aprendido más el inglés que el español. Ahora, eso no significa que para nosotros el español da vergüenza. No, nada de eso. Es que aquí en Estados Unidos es más común el inglés que el español y nosotros usamos más el inglés aquí. Ahora, que estemos en un lugar de hispanohablantes. Ahí sí que el español de nosotros hubiera estado más mejor que acá. Antes que ustedes se vayan, yo quiero que ustedes se suscriban a nuestro canal y prendan su... el campanita de notificaciones. ¡Ting! Entonces tú puedes crear todas nuestras notificaciones y no te pierdas... y miren nuestros otros videos. Y ojalá que ustedes tengan un buen día y espero que ustedes miran nuestros futuros videos. ¡Adiós!